Bien, hagamos esto. ¿Qué es lo que está pasando con el Sonyverse? Hola a todos, soy Patrice y quiero ser sincero con ustedes. Todo lo que hemos visto desde Venom hasta Morbius ha ido desde bien hasta un completo desastre. Sé que técnicamente solo tienen tres películas en su haber si no contamos al sorprendente Hombre Araña y hablaré de toda la confusión de Spider-Man pronto. Pero en cualquier otro escenario, tres películas con esta cantidad de comentarios negativos no habrían llegado tan lejos. Creo que han seguido porque estos personajes son propiedad de Spider-Man y porque Venom les hizo ganar mucho dinero. Entonces surge la pregunta, ¿a dónde va Sony? ¿Y esta continuidad siquiera tiene un futuro? Antes de avanzar más, hagamos un resumen rápido de las tres primeras películas, porque es importante tener la imagen completa. Repasaré esto lo más rápido posible, pero si no quieres volver a escuchar la trama sin sentido de Morbius, pasa a este minuto. Y claro, haya alerta de spoilers por si aún no has visto las películas. Empecemos. El Sonyverse comienza con Venom, centrado en la historia de origen de Venom y Eddie Brock. Venom proviene de un cometa con otras formas de vida simbiontes y Eddie pasa de ser un periodista de gran éxito a estar arruinado y perder a su prometida En, porque no puede controlarse. Eddie y Venom se unen porque el cuerpo de Eddie es perfecto para el simbionte y los dos se enfrentan a la versión de Elon Musk y Riot de Sony, para evitar que destruyan la Tierra con el resto de la especie de Venom. Hay una escena post-créditos con una pista no tan sutil de que Carnage será el próximo malo. Después, en Venom, Carnage liberado, la historia continúa donde quedó la primera escena post-créditos de la película. Eddie trata de recoger las obras de su carrera de periodismo y acepta el trabajo de entrevistar a Cletus Cassidy, un asesino en serie que busca a su novia con locos poderes de grito. Él muerde a Eddie y obtiene una pequeña parte del simbionte de Venom que se transforma en Carnage, y los dos escapan de la prisión. Mientras tanto, Eddie y Venom se separan porque no le da de comer, y Eddie y otro detective trabajan juntos para descubrir dónde podría estar Carnage. En el acto final, el detective Mulligan es secuestrado para que la chica que grita pueda vengarse, y Anne es secuestrada para atraer a Eddie y Venom para que Cletus pueda vengarse de Eddie, y Carnage quiere deshacerse de Venom para seguir existiendo. Sí, hubo algo mal en esa construcción. Mulligan es eliminado, en realidad no, y por supuesto, Eddie y Venom ganan y viven felices para siempre, hasta que en la cena poscréditos los transportan al UCM, pero en Spider-Man sin camino a casa los envían de regreso al Sonyverse, pero deja un poco de simbionte en el UCM. Sí que animaste a la audiencia, Sony, y estoy seguro de que todos querían ver interactuar a Tom Hardy y Tom Holland. Por último, pero no menos importante, no importa. Por último y menos importante, Morbius sigue la historia de origen de Michael Morbius. Ha estado buscando una cura para una enfermedad en la sangre con la que él y su mejor amigo Milo, Lucian, han vivido y después de muchas pruebas y errores, encuentra una cura con el efecto secundario de convertirlo en vampiro. Después de eliminar a la tripulación del barco en el que él y su interés amoroso Martín trabajan, algunos detectives salen a buscarlo y lo arrestan. Afortunadamente, Milo actúa como su abogado y le revela que él también tomó la cura en contra de los deseos de Morbius. Los dos pelean y Morbius se va… volando. Él desarrolla un anticuerpo antes de la batalla final. Milo elimina a su médico y al interés amoroso, pero en realidad no. Ellos se pelean en una alcantarilla. Morbius gana y… ¿se va volando otra vez? ¿Oigan, en serio? Y en la escena poscréditos muestran que el buitre del UCM es transportado aquí y por alguna razón vuelve a ser malo. Le sugiere a Morbius que se unan para formar la futura película de los seis siniestros. Y ese es el Sonyverse hasta ahora. No tan bueno como comenzó. Con las historias de Venom y Morbius en juego, ¿ahora qué? Bueno, ya se han establecido tramas para las posibles secuelas de cada uno, como Toxin, un engendro de Carnage que en los cómics está vinculado con el detective Mulligan, y Martin podría convertirse en un vampiro como lo hace en los cómics. Afortunadamente, es poco probable en este momento que una secuela de Morbius vea la luz. Por otro lado, Venom 3 ya se anunció en la CinemaCon 2022 y definitivamente verá la luz del día. Las películas de Venom pueden no ser tan buenas, pero al menos son disfrutables. La química en pantalla de Eddie y Venom es fuerte y son fácilmente las mejores partes de las películas. Sony también ha anunciado planes para múltiples películas y series de televisión basadas en los personajes de Spider-Man a los que tienen acceso, pero ¿corren demasiado riesgo al llevarlos a live-action? Y la única razón por la que pregunto esto es porque la última vez que Sony planeó llevar a los seis siniestros a la pantalla grande fue en el universo de Andrew Garfield, pero ya que a El Sorprendente Hombre Araña 2 no le fue tan bien, el proyecto fue cancelado. Si la gerencia de Sony decidiera tomar una ruta similar, estos próximos proyectos corren el riesgo de ser desechados una vez más. Dicho esto, los proyectos que sabemos que podrían llegar en algún momento incluyen una película de Craven el Cazador que ya se está filmando y planean estrenarla para el año 2023. Se está desarrollando una película de Madame Web, escrita por los mismos que escribieron Morbius, y también planean estrenarla en 2023. Una película de El Muerto protagonizada por Bad Bunny, el proyecto de los seis siniestros, películas basadas en Nightwatch y Jackpot están en preproducción, pero se han estancado en las etapas de escritura desde hace un tiempo. Un proyecto de Spider-Woman que se rumora protagonizará a Olivia Wilde, una serie basada en Silk y otra basada en Gata Negra y Silver Sable. Y sí, no están dejando que su propiedad de Spider-Man se desperdicie. Suponemos que planean incluir a Spider-Man en el Sonyverse en algún momento, debido a que su nombre aparece en las escenas post-créditos de Morbius, pero aún no sabemos qué versión de Spider-Man será. Las opciones más probables son la posibilidad de seguir viendo a Tom Holland luchar contra todos estos villanos a través de otro evento multiversal, pero eso significaría que Disney tendría que reconocer la existencia de Morbius y no sé si querrían hacer eso. O podríamos ver el regreso de Garfield, quien ha tenido un resurgimiento gracias a Spider-Man sin camino a casa. ¿Quién sabe? Es posible que ya estemos en el universo de Garfield. Nunca se aclaró y todavía se deja ambiguo a propósito. Casi obtuvimos la confirmación de que algún Spider-Man existía en el Sonyverse debido a los trailers de Morbius. Pero Sony eliminó todas las cosas de Spider-Man de la película. Fue como si tuvieran a un pequeño Spider-Man en la caña de pescar. Esperaron a que compráramos los boletos y lo quitaron en el último segundo. Apostaría a que si no se hubiera engañado a las personas para que pensaran que habría huevos de Pascua de Spider-Man, a Morbius le habría ido incluso peor. En fin, todos estos proyectos están en el aire, pero lo que puedo decir es que Morbius dejó una muy mala impresión en las futuras audiencias del Sonyverse. Ahora Craven, ya que es la próxima película, tiene la tarea de arreglar una reputación empañada. Pero si nos guiamos por cómo Sony ha respondido hasta ahora, todavía no se ve muy bien. Si no lo sabías, en respuesta a todos los memes de Morbius, Sony decidió capitalizar volviendo a poner Morbius en los cines. El problema era que no entendieron que la gente no se estaba riendo con ellos, se estaban riendo de ellos. Y la película fracasó aún más en su segunda vez en los cines. Y es la razón por la que cuando Jared Leto intentó unirse al meme, la gente respondió con aún más desagrado que antes. Si Sony no puede darse cuenta de que la gente no se burlaba de Morbius porque era divertido y malo, sino porque era muy malo, entonces podrían tener problemas para entender a su audiencia. ¿Qué debe hacer Sony para corregir el rumbo? En primer lugar, necesitan establecer y analizar qué ha funcionado para sus películas y qué no. Uno de sus elementos más fuertes, como dije antes, es la dinámica entre los personajes de Eddie y Venom. Es divertido, perdurable y hace que todos nos interesemos en ellos. Morbius carece de casi todo eso. Todos los personajes de esa película son hojas de papel en blanco con detalles de la trama proyectados en ellos. No hay ningún sentido de química orgánica entre los personajes en absoluto y cada uno de ellos se siente que está siendo empujado por la trama en lugar de influir en ella. Y aunque Eddie y Venom tienen una buena dinámica, podría aplicarse solo al personaje de Eddie, ya que no es una gran persona fuera de las respuestas de Venom. Sony, ¿de verdad quieres mantener a la audiencia interesada? Danos personajes interesantes. Parece que tienen tanta prisa por llegar a los seis siniestros que se olvidan de la parte en que nos dan la oportunidad de preocuparnos por los villanos. Y eso es un gran problema si cada una de estas películas son caminos hacia un objetivo final antes que historias independientes. La historia necesita una gran revisión porque no es una buena señal que los mismos sujetos que escribieron Morbius hayan escrito Madame Webb. Uno de los mayores problemas con la escritura es que en las tres películas hay mucho relato y no hay acción. Este es un punto desarrollado en los videos del youtuber Filmento, y si quieres entender lo que pasa en las películas, te sugiero que veas su contenido. Pero, básicamente, ninguno de los personajes prueba quiénes son y qué representan. Solo se nos dice en exposición y se espera que creamos lo que ellos son. Además, Sony necesita comunicarse con su audiencia y ver qué es lo que de verdad quieren, lo cual es un universo de Spider-Man con Spider-Man. No hay mucho interés en estos villanos fuera de Venom, así que es hora de dejar de andar con rodeos y decirnos si existe un Spider-Man en este universo y comprometerse con él. Por último, definitivamente se debe trabajar en el ritmo de las películas, que una vez más Morbius es el mayor culpable. Hay secciones que se mueven demasiado rápido o demasiado lento y no permiten disfrutar a la audiencia la experiencia. Sony tiene mucho trabajo por hacer si quiere que este universo funcione. Y claro, no tiene que escucharme a mí, solo soy una voz en internet. Pero tienen tantos proyectos con luz verde para el futuro que van en contra de un desinterés general en un universo de Spider-Man sin Spider-Man. Personalmente no soy tan optimista sobre el futuro de esta franquicia, pero todo es posible si ponen las películas en las manos adecuadas. Definitivamente saben cómo encontrar personas que sean buenas no solo para contar historias de Spider-Man, sino también para contar historias en general, como lo vimos en Un Nuevo Universo. Me encantaría que demuestren que estoy equivocado y que el Sonyverse puede funcionar. Así que a cualquiera que esté trabajando en los próximos proyectos para este universo, les deseo buena suerte. Y a la gerencia de Sony les digo, por favor, incluyan a Spider-Man en las películas de villanos de él. Es todo lo que tengo para ustedes, los veré de regreso en Morbius. Enviamos un saludo a Fernando Medina, gracias por vernos y que tengan un día de película.